Gracias Miguel Paredes por esa información. Hacemos una pausa, no nos cambia. Nuestras sucursales, Miramonte, 75 Avenida Norte y Paseo Venecia. El progreso de El Salvador depende de todos. Haz tu parte, declara tu renta, ingresa a mh.gov.sb. Fecha límite 30 de abril, Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Disfruta del confort en tus viajes a Centroamérica, solo con Transporte del Sol. Puntualidad, calidad, más de 10 años de experiencia. Siempre en tu camino. Te invitamos a que vivas la experiencia y desafíes tu paladar con las mejores carnes. El novillo cuenta con diferentes ambientes como karaoke, área VIP y jardín para niños. En un ambiente pet friendly que garantiza un buen momento con tu familia y amigos. En cualquier tipo de eventos, también podrás disfrutar de la calidad de nuestra comida con carnes 100% Angus y bebidas naturales. En nuestro restaurante, estamos ubicados a Cien de la Gloria, kilómetro 11 y medio, carretera al Puerto de la Libertad. El novillo. Diario El Salvador Esta es la estación que conecta con tus mejores momentos. Con tus mejores momentos. Radio El Salvador 96.9 está sonando. Ya regresamos con más éxitos en Radio El Salvador 96.9. En El Salvador, esta es la hora. 12 del mediodía, 59 minutos. Prueba la nueva pizza gigante Hot & Ready 4 en 1. Una mezcla de sabores únicos para todo gusto. Pepperoni, salchicha italiana y pepperoni. Queso, pepperoni con jamón y chile verde. Por tan solo $6.50. Disponible para llevar y autoservicios. Solo en Little Caesars. Pizza, pizza. Pasa a tu Little Caesars más cercana y disfruta de la nueva pizza 4 en 1. Una mezcla de sabores únicos. Pepperoni, salchicha italiana y pepperoni. Queso, pepperoni con jamón y chile verde por tan solo $6.50. Siempre caliente y lista. Solo en Little Caesars. Disfruta del confort en tus viajes a Centroamérica. Solo con transporte del sol. Puntualidad. Calidad. Más de 10 años de experiencia. Siempre en tu camino. Los mejores chicharrones, pollo y costillas horneadas desde 2005. Rostichiquen. Disfruta las sabrosas rostidelicias en familia o con amigos. Horneamos todos los días desde las 8 de la mañana y los fines de semana nuestras rostipupusas. De harina de maíz o de arroz. Servicio para llevar o a domicilio. Haz tus pedidos a los teléfonos 2220-9777 o 720-4899. Y síguenos en Facebook. Los mejores chicharrones, pollo y costillas horneadas los encuentras en Rostichiquen. Porque ya no tengo que ir hasta el banco para pagar mi tarjeta de crédito. Ahora aprovecho más el tiempo en familia y el cumpleaños de mi hija. Para tus transferencias y pagos entre bancos, usa Transfer 365. Un servicio gratuito y disponible 24-7 desde la app o banca en línea de tu institución financiera. Más tiempo para ti, menos tiempo en los bancos. Transfer 365. Banco Central de Reserva. Gobierno de El Salvador. Busca Transfer 365 en la aplicación o banca en línea de tu institución financiera. Y transfieres sin pagar comisiones interbancarias. Sigue con la programación de Radio El Salvador. A continuación, el programa de aprendizaje, diversión y creatividad. Preferido de los niños. Crecer leyendo. ¿Sabes qué es crecer leyendo? Crecer leyendo es un mundo de imaginación. Crecer leyendo es alegría. Crecer leyendo es creatividad. Es el programa donde los niños se comunican y participan. Estás a punto de disfrutar del aprendizaje. Solo debes seguir estos pasos. Número uno. Realizamos un ejercicio de estiramiento. Número dos. Nos dejamos llevar por la música. Número tres. Prepara tu lugar ideal para disfrutar el programa. Lápices, lapiceros, un cuaderno y muchos colores. Listo, ya estás preparado para disfrutar nuestro programa. Este programa es gracias a... Despacho de la Primera Dama y su Política Nacional para el Desarrollo Infantil Temprano. El Ministerio de Educación, en apoyo al Plan Nacional de Educación, a través de los medios del Estado y la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Presidencia. Muy buenas tardes, amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Crecer Leyendo. Aquí en Radio El Salvador ya estamos listos para acompañarlos a cada uno de ustedes hasta sus casitas en el camino. También si en este momento están trasladándose hacia sus casitas en un vehículo con papá o mamá.